¡A chuparla! Está bien, partida nueva, tema nuevo Muchas gracias ¡Ay! Si le meto la chola se viene click ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hoy va! ¡Qué buena! ¡Menos mal! ¡Venga, venga, venga! ¡Buena! ¡Bueno played! ¡Amazing team! ¡Very good! ¡Ah, no! ¡No lo maté, cegado! ¡Le dije eso, creo! Han tenido que mudar todo ¿Qué hace? Como perdamos esta ronda Mal ¡Buah! ¡Very good! Ding, 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 ding Sabía que había... Lo había escuchado la mocha, ¿sabes? El ding, ding, ding ¡Eres alto tensión! 1.92 Por ahí Por ahí estamos ¡Vamos! Está subiéndose Va, sube Va, sube ¡Ah, mi Dios mío! Les metemos un par más Van a empezar a llorar Estoy subido Puedes pagar 12 meses directamente Venga, lo cualquiera Algo le cuesta, bro Así es la vida Ah, 1 lobby Mi file La última debauta Quizás es B Quizás es B Quizás es B Sí, es B Sí, es B ¿No lo ha visto? ¿No, no? ¿Dónde mira? ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Cómo dispara esto! Menos mal. ¿Y qué hace recargando ya su mando al de rampa? Si sabes que esta rampa... No tiene ningún sentido. Lo acaba de hacer el terror. ¿Quién era? ¿Sabéis qué ha dado? ¿Quién era? ¡Mama! Este se acaba de despertar, pero vamos. Anoche se ha pegado... Ese tiene que llevar una resaca encima. El típico... Tiene que llevar una resaca encima, ¿no? ¿No es para este? ¡Ay! Vale... ¡Ay! ¡Oops! 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 ¡Buen silo! ¡Casi! Casi Ni sabían por dónde estaba tú Ni lo sabían Ni me habían olido Vamos a la metálica A cuatro de vida Luego a tres Madre mía Me deja cuatro de vida O no, eran cuatro balas Cuatro balas, luego tres Estaba viendo las balas Increíble Bueno, se va a ir a... Se va a ir para fuera Se tiene fuera el naranja Ay, 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 ay Que se me duerme la pierna, eh Cuidado, peligro Casi Ah, por el lado Me había dado, ¿verdad? ¡Guau, pericot! Joseph, hola Buenas tardes Yo no lo veo Tienen que estar pegándose una discutida Os imagináis al otro equipo La situación De vivir un 9-0 Que, que... Bonito... Cosas bonitas nos están diciendo Beautiful question Don't speak in anything, bros When you lost 9-0 No sé, no sé La verdad es que mi equipo destrozando La verdad es que mi equipo destrozando Hola, me la rompen Hola Hola Pues me mató una vez Se iba a poner ahí seguro Que joder Para acabar Una masterclass La partida perfecta Con el final perfecto, cabrones Para ustedes, jugadores Disfrutadlo Enjoy, brothers Follow me In Tik Tok Youtube Twitter Kik Instagram Hijos de puta ¡Da, da, 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 da!